¡Buen día y buen día! Hoy es la luna de 6 de novembro de 2020. Nosotros estamos en la temporada de Avasero. Y también en la temporada de Orkán. Hay que seguir recordando esto aquí. El sistema aquí, en el momento en que hay una ola tropical, cruza el norte de la isla de Aruba, Baneiro y Corzovo. En el momento en que hay una ola de Aruba, el sistema sigue desarrollando y habrá un tormento tropical. El sistema aquí causa un flujo por 18. Estas tres segundos condicionan de mal tiempo. Estas condicionan de agua cero bastante fuerte, acompañan con huele que vos. Y durante la semana pasada, no se registra la cantidad total de agua cero en la calle. El sabonete se medía 92 milímetros, y el aeropuerto Hato se medía 120 milímetros total de agua cero. En el momento en que hay un orkán, y este aquí sigue moviendo en la dirección west. El orkán aquí, según se aleja fuera nuestra área, es una condición de mal tiempo que se ve más pequeño. Pero, a pesar de este aquí, nos condicionan atmosférico, está quedando favorables para el desarrollo de agua cero en nuestra isla. Y seguro ayer a noche para la avenida, excepto el caso. También una área de agua cero a cruzar de varias partes de nuestra isla. También tenemos la cantidad de agua cero registrada durante la noche para la avenida trempan. Nosotros tenemos que la área de banda boa, particularmente, en la mitad de 61 milímetros de agua cero. Y Hato, solamente en la mitad de 68 y en la mitad de 3 milímetros de agua cero. Durante el próximo día, de manera ya me indica, la condición de mal tiempo, este año puede ser más pequeño, pero la condición está quedando favorables, segura durante la primera mitad de semana para la avenida. La temperatura máxima es entre 30 y 32 grados Celsius, y la temperatura mínima es entre 25 y 26 grados Celsius. Esto es lo que nos vemos aquí. Hasta la próxima. ¡Gracias!